¡Hola gente! Aquí el Nosh Kamari, informa ¿Qué pasará hoy en el programa de Enamorándonos? Vamos a esperar un ratito, voy a poner mi luz ¡Hola! Voy a poner este, este me gusta más Ok, ahora la gente, voy a poner la bombilla ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¡Hola Manuel! ¿Cómo están? Bueno, vamos, díganme ¿Qué sucederá hoy en el programa de Enamorándonos? ¿Alguien sabe la sorpresa? ¿Qué será lo que pasará? ¿Qué sucederá en Enamorándonos? Perdón Perdón Valer es ya él Vamos a ver, ¿qué sucederá? Vamos a ver Muchos me preguntan si Darío va hoy Sí Darío va hoy ¡Ajajaja! ¡Claro que sí! Miren, aquí están Hoy hay decisión de ellos Así que vamos a ver Así que vamos a ver ¿Qué pasará hoy? Con Darío Y su flechada Genes Muchos se preguntarán Él dijo que sí La anunciaron ¿Qué pasará hoy? ¿Alguien sabrá? Bueno No sé, Melisa No sé Hola, María Figueroa Pues Hoy es decisión Como quien dice Decisión final Puede estar hoy Darío Dando sus declaraciones De lo sucedido Con Jenny Hoy sí Vamos a ver Ay, me gusta esto Que te va como una palma atrás Me gusta Eso está bien raro Eiza 44-34 Ese comentario tuyo Me tiene a mí en sospecha también Lamentablemente Sí No sé si son Mejores amigos Mejores amigas Están juntos Están separados Pero sí He visto como que Como una relación Muy Muy continua Sí Pero No puedo hablar Porque Cuando Es como si yo Ahora mismo Si quiero estar con una amiga Puede estar todo el día con ella No significa nada Es que lo que pasa es que Si estamos hablando de Darío y Ángel Los dos serán unos buenos consejos Que tienen que escuchar sus live O sea, sus directos Tienen que escucharlo Perdón Eso sí Uy Me gusta este Me gusta este más María dice Sorry Pero yo creo que No hizo nada de malo Ok Ok Lamentablemente Anoche después del show Andaban Sí Pero no te preocupes Elsa No pasa nada Amarit ¿Cómo estás? Esta tarde vi Ah, claro Sí Ah Totalmente Es cierto Dame a ver si la puedo tener hoy Un ratito Voy a buscarla por aquí Saludos mi gente ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola Jovita Bendito Jovi Te quitaron a tu nene Te lo quitaron Está con una dama ahí Pero vamos a ver si dura La relación de José Y Laura Vamos a ver Hola Flaca ¿Cómo estás? Elía me dice que sí Claro El amor El amor lo puede todo Hola Hola Noemi ¿Cómo estás? Buenas noches para ti Corazón ¿Cómo estás? Ay, perdón Tengo como que No sé Dios mío Estoy con Con algo mal Yo dudo mucho Bueno Manuel Ella se va a quedar en el palco Porque de ahí que llegó Ella se queda ahí Vamos a ver Ah, ok Mariana ¿Cómo estás? Sí Totalmente cierto Sí Sí Tengo alergia Tengo alergia Perdón Ay, qué malo es esto Guau Es mi nariz Está mi nariz Ay, Dios mío Qué malo es eso Cuando uno se pone malo Imagínense Gracias a Dios Yo voy a ser sincera No me he dado COVID Ni quiero que se me pegue Ah, ok Este, Mariana Vamos a ver Qué me está diciendo aquí Mariana Perdón Vamos a ver Jovita me dice Sí Me lo quitaron No te preocupes Jovita Tú vas a encontrar Uno mejor Yo te voy a ayudar Porque recuerda que No toda la vida Tiene que ser Ese mismo hombre Vamos a ver Cómo le va Con Laura Vamos a ver Hay que Hay que orar Ok, Mariana Me dice Perfecto Ok Ok, tú estás enviando La foto De una muchacha ¿Tú quieres que yo Entreviste a ella? Ok Ok Hola Rosa Rodríguez Espero que este es mejor Lo de autoestima Ok Vamos a ver La señorita Ayer nos ha dado cuenta Que estoy en directo ya Bien María 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 Pregunta Si estoy Sí Vivo en Puerto Rico La isla del encanto Hola Milly Cavalier ¿Cómo estás? La isla del encanto Wow Totalmente Angie me dice Dime de Jeremy Pues Jeremy Y Madeline Van a tener Hoy Decisión Porque recuerden Que ayer se estaban Conociendo Por un amor box Que le llegó a ella De Escupido Sorpresa Y hoy Pues vamos a ver Decisión A ver si La relación Continúa Pues será Aunque sí Será aunque no Vamos a ver Saludos Noel Bien Gracias a ti Corazón En Sabana Grande Estamos cerca Bueno No, no, no No estamos cerca Yo vivo en área metro Tú vives en área Sabana Grande Por Por allá Por allá O sea Para área Si no me equivoco Para área este Ok Norte Sur Este Oeste Tú eres este Este Ok No entiendo Ay Perdón Alguien que me corrija Yo hice unos disparates Área Sur Sabana Grande Área Sur Claro Sabana Sur Porque está Sabana Trujillo Alto Carolina Carolina Para allá Oh perdón Ah Sorry Yo vivo en la tierra del encanto Ja 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 Ah Tú dices por lo de atrás Noel Es que yo le puse algo Sabes Porque quiero como que Tener un poquito más de Hay algo Algo más Bueno ya mismo viene verano Así que hay que poner algo de Uh Eh Me gusta Me gusta las palmas A mí me encantan las palmas Me fascinan Ja 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 Si mira que cosa Saludos Jelly Ok Ya que mucha gente Se conectó aquí Ah Que así le dicen En New Mexico Qué raro Me gusta ese fondo A mí también Ja ja Más que las Cositas esas Que flechaban Uy No no Yo vivo en Orlando La segunda ciudad de Puerto Rico Totalmente cierto Aquí decimos La isla del encanto Pero Mi gente Aquí A veces decimos La isla del desastre Porque como Con tanto Problemas que ha pasado En Puerto Rico Muchas muertes Muchas personas Muchos kayakis Muchas Sabes Cosas feas Pues Y el gobernador Bien gracias Pues Sigue su camino Pero qué se va a hacer Por eso decimos La isla del encanto Pues para que la gente Visite nuestro país Vean lo que es El Morro San Juan Cuando vean esos lugares Bien Hermosos Exactamente Rosa Rodríguez Él va a hablar hoy Esperemos que sí Saludos Rita Vamos a ver Ok Milly dice que es muy triste Que mi Puerto Rico Este así Corazón Totalmente Pero Qué se puede hacer A veces sale Unas gafas Perdónen si salen Las gafas Pero es que Qué bueno Adiós Espérate Si tiene puerta Bueno Esperemos que diga Que no Yo viví Años en Florida Y mi esposo se retiro Y tenemos Una casa en Y me encanta Mucho Sabana Grande Sí Ay qué bueno Me encantaría Visitar Algunos pueblos Por aquí Perfecto También Ronnie Mi gente Si les gustaría Que algún flechado Estuviera aquí Taguenlo Tag Búsquenlo Búsquenlo en su página Y tráiganlo para acá Para que vengan Así puedo Pues hablar Con todos Y puedo hacer Vamos a ver Espérate Ángel tiene puerta Ah bueno Sí ya se acabó La relación Entonces Él va a tener Otras flechadas Ok También Bueno que mucha gente Tiene puerta hoy Me encanta Tu humildad Y espero Que te vayas En grande Y tuvieras Muchos seguidores Ay gracias Qué linda Qué linda Me encantó Dios quiera Dios quiera Estamos trabajando Para eso Para tener Más personas Pero ¿Sabes qué? Este Mili Lo que importa Es esto Porque Seguidores tengo Pero hay que Pagar la luz El agua Hay que pagar Cosas Y Con 80 No dan Con 80 No dan Yo te deseo Lo mejor En este mundo Ay gracias Qué linda Yo no creo que Y Ramos Yo no creo que Ya esté Pero Darío Sí va a estar Sí va a estar Hola Vívelo 123 Hola Susi Saludos Mi gente En Youtube Bueno Vuelenlo Por aquí Sí va a estar Ahí está, me pueden buscar ahí También ganas con los likes Que nosotros damos a tus publicaciones Gracias Gracias Elsa Ah, ahí está señorita Jenny también Bien Pues sí mi gente, como les decía Vienes Bueno, ya señorita Jenny me dijo todo Ángel tiene puerta Darío va a hablar sus declaraciones Perfecto Vamos a ver Tengo que leer porque son un montón Ah Nabil tiene puerta Ángel tiene puerta Ronnie tiene puerta Nicola tiene puerta Bueno Hay quien más Perfecto Son muchos que tienen puerta Bueno ¿Qué fue Elsa? ¿Qué tú preguntaste? ¿Qué pasó? Ok Elia me dice Hay que tener paciencia Y primeramente Dios te va a ir bien Porque se ve que eres una Muy linda persona Con muchísima humildad De verdad te deseo lo mejor de la vida Con todo mi corazón Ay gracias Elia Ay gracias Elia Qué linda Gracias Me encanta leer los comentarios Me gustaría siempre mantenerlos así Que sean 26 nada más Porque así los puedo leer todos Imagínense si tuviera mil ¿Cómo los voy a leer? ¿Cómo los voy a leer? Hola Sue ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con José? Pues Lamentablemente Yo creo que José sigue con Rafi Yo creo que ellos siguen juntos Siguen ¿Crees que Darío se quede en el palco Después de hoy? Me imagino que sí O no sé si tendrá puerta Porque muchas mujeres Cuando vieron que Darío Es una persona caballerosa Y muy respetuoso Pues puede tener más flechadas Gracias Jelly Van a haber muchos Hoy Que van a tener puerta Saludos a Resinos Silvana Y Brunet Saludos ambas Resinos me dice ¿Qué pasó con Jenny y Darío? Pues por fin Darío va a hablar Y va a dar sus declaraciones Ante el público Con lo sucedido En Con Genis Yair Cruzado dice Yo vi una foto Con Darío Sí Totalmente Sí Ok María Figueroa ¿Cómo está Sue? María Figueroa me dice Yo creo que Ángel necesita Un break Salir del palco Por un tiempo Porque se enamora Muy fácil De las flechas De las flechadas Por eso no le funciona Por eso no le funciona A su relación Necesita sanar Sanar su corazón Es muy humilde Y lo amamos Y lo queremos Y todo Ok Muy bien Tuve que agregar un poquito Este María Tuve que agregar ¿Cómo estás William? Mi gente Yo no puedo agregar A las personas Hasta que no me pidas Request Porque no quisiera Que se me asustaran Yo quiero que ellos mismos Entren Si quieren Así que William Si quieres entrar Tú me pides request Que yo te acepto Rapidito Pues El problema Es el siguiente Darío Va a hablar Hoy Va a dar su declaración Sobre la situación Con Jenny Si hay una reconciliación Es un milagro Del cielo Pero si no Ya todos sabemos El por qué Darío Se dejó De Jenny Porque Mi gente Yo no creo que Darío Vaya a decirle A todo el mundo Lo que realmente pasó Él no va a decir nada Él va a decir Lo que él va a sospechar Pues mira No se dieron las cosas Las cosas no fluyeron Como uno pensaba Y pues cada quien Cogió su camino Y nada Bendecido sea cada uno Muy bien Ya está Eso es lo que va a pasar Automáticamente Pues Darío es un caballero Y yo le voy a ser sincera Yo pongo las manos Al fuego Por Darío Él no creo Que hable mal De Jenny Va a hablar automáticamente Bien de ella Y la va a respetar Como toda una dama Ahora Nosotros acá Los televidentes Podemos decir Lo que querramos Pero ellos Van a hablar Bien Personalizadamente Y Respetuosamente Eso sí Y Ramos Me dice ¿Qué pasó? Pues Lamentablemente Hubieron Hubieron como Unas cosas Que se llaman Mi gente Si ven Unas gafas Es que eso Del De lo que está O sea Del filtro Que se pone El problema Es el siguiente La que me preguntó Aquí me preguntaron Ok Y Ramos Me preguntó Que qué pasó Pues supuestamente Había como Una situación Media Como rumorosa Como que Como raro Una sospecha fea Y de momento De la noche a la mañana Pues Darío borra Todas las fotos Con Jenny Entonces la gente Empezó a especular Cosas como que Ah ¿Qué pasó? Se dejaron Todo es culpa De no sé quién Blablabla O sea La familia está envuelta Todo es como que Chocante Entonces gracias a Dios Que la La producción Ha hablado con Darío Y él va a ir ahí A dar sus declaraciones Su versión Porque no creo No sé si Jenny Este allí Pero Vamos a ver Un milagro Si está Jenny Ok Buenas tardes Que estén todos bien Estoy en una sección De grabación Tal vez más tarde Me entro Ok Gracias Corazón Perfecto Muy bien Están llamando A Casanova Que entre A mí me encanta Ese hombre Hola Ok Vamos a ver Saluda Señorita Jelly Déjame ver Si la puedo Poner aquí Ok Vamos a buscar aquí Bien Señorita Jelly A Noel A Carol Berrío Saludos A Rita Robert A Elsa Azú Hola 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 otra vez Noemí ¿Cómo estás? Elías ¿Cómo estás? Marti Canizales Saludos corazón ¿Cómo eres nueva? ¿Cómo eres nueva? Jasmine Quiles Saludos corazón Lindo perrito O perrita Brunette Yari la flaca ¿Cómo estás? Mirta Gord Darilice Hola Dama Y Carmen Carrió Saludos a todos Los que han entrado aquí ¿Cómo están? Ah Llegó una nueva Nubias Maldonado Saludos a Nubias Bien Pues sí Mi gente Hoy va a ser Un programa Espectacular Porque Nabil Tiene un montón De flechadas Pero Le va a llegar Una Gracias a ti Jasmine Ok Mariana Cuando tú quieras Llamar a alguien Usa el símbolo De aroba Y Te va a salir Un montón de nombres De las personas Y tú taggeas Y le llegan ¿Cómo es? Como lo hacen las demás Que ponen aroba Bien Disculpa ¿Qué hora es el show? Hora de Miami Gracias Te lo busco ahora Mi gente Si son de Miami Díganme a qué hora Empiezan Porque no sé si es Ahora O a las 10 Porque aquí en Puerto Rico Empiezan a las 9 Así que díganme A qué hora empieza Allá Déjame chequear aquí Hola Roxy A las 8 A las 8 Gracias María María Figueroa Empieza a las 8 En tu país Ah Es la misma hora Que en Puerto Rico A las 8 Es que empieza Ok Gracias Gracias a todos Los que han dicho El mismo número Hay que jugarlo Jejejeje El negro Yo lo veo a las 8 Gracias Ok 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 Sí Oye El negro Esa es la bola de billar El número 8 Sí Sí Mi gente me pregunta Me están preguntando Por aquí En privado Que por qué me sale Como una gafa Y se van Y se van Eso es cuando tú estás En el aire Ahí Ah Pero no me gusta No me gusta que estén Vamos a ver Ya está Se fue Ahora sí Gracias En Nevada A las 8 Pero es diferente La hora de Miami Sí Ok Cuéntame mi gente ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? Ok Alguien me hizo Una pregunta Por aquí Gracias Gracias Manuel Noris No ha vuelto Al programa No 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 ha vuelto No Está haciendo Unas cositas Bien Vamos a ver No corazón No ha vuelto No No ha vuelto No ha vuelto Elsa Bien. ¿Cuándo empieza el show en VIX? Ay, buena pregunta. Todavía estoy averiguando eso porque todavía no han conseguido los participantes. Estamos esperando a ver. Sí. Gracias. En Houston se empieza a las 7. Ah, pues ya empezó. Ok. Estaba aquí hablando con Daris un ratito a ver si se conecta. Pero el problema es que ya están grabando por allá en Unimax. Y entonces, pues, tienen que esperar a que se termine el programa. Bien. Vamos a ver, mi gente. Díganme algo que necesitan. Vamos a ver. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Así es como sale. Ah, ahora sí. Perfecto. Sí, es verdad. Ay, mira qué bien. O sea que ustedes lo que hacen es que taggean. Entonces las personas les llega como un mensaje y entonces entran. Mira qué bien, no sabía eso. Cosas que uno hace. Bien, mi gente, cuénteme. ¿Qué pasará hoy en el programa? Díganme. Hola, vívelo. Vamos a ver. Wow. Me siento bien. Queso de Funanito. Ay, Dios mío. Qué chévere está eso. Sí. Aquí hay grillos. En Puerto Rico hay coquí, grillos, animalitos, para todos lados. Exacto. Todos están desesperados como yo para ver si la relación continúa o hasta aquí se acabó. Lamentablemente. Creo que Ángel y Darío solo contestan preguntas del question box. Exacto. Totalmente. Y digan ya su decisión porque nos merecemos saber. Totalmente cierto, vívelo. Totalmente. Vamos a ver. Vamos a ver. Wow, mi gente. Llamen a la persona. A ver si quieren venir. Bueno, también puede ser, Elsa. Puede ser. Vamos a ver. Muy bien, Rosa Rodríguez. Puede ser. Iba a tener a Heriberto, pero vamos a ver si no, si se conecta. Aquí estoy con la angustia. ¿Qué va a pasar? Son las 7 y 43 aquí en Puerto Rico. Vamos a ver qué sucederá. Ah, pero es que, espérate. Entonces, ¿por qué yo tengo una foto aquí de ellos que sí van a estar? No me digan que se arrepintieron. Porque yo lo vi. No me digan que se arrepintieron. Miren. Ahí está. Y entonces, miren. Ajá. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Parece que es de ellos. Y lo otro sería. Miren, miren. Va a haber más decisión, ¿eh? Echale. Ja, ja. Mmm. Mira, Nicola tiene puerta. Laura tiene puerta. Y Ángel parece que tiene puerta. Y alguien va a venir. Todo eso va a pasar hoy. Exacto. Está fuerte lo que va a pasar hoy. Wow. Ah, ok, Elsa. A Millie, que cómo lo sé. Las páginas de Unimax, enamorándonos, está toda la información. Pero hay cosas que también la gente habla y lo sabemos nosotros a las personas que no podemos decir o repetir. Exactamente. Exactamente. Hola, Marisol City. Sí, yo lo vi muy bien, Manuel. Vamos a ver. Gracias a ti, Millie. Hay muchas cosas que se saben del programa. Pero pocos lo saben. A veces también los programas como que lo dicen. Vamos a ver qué pasará. Vamos a ver. Hola, Marisol City. ¿Cómo estás? Vamos, dígame. Dígame qué más quieres saber. ¿A quién le gustaría? Taguen a las personas. Taguen para que vengan. Taguen. Vamos, taguen a las personas para que vengan. Ya tengo el popcorn listo. Eso está bueno. El popcorn. Perdón, no es popcorn. Es popcorn. Ya Manuel está sentadito ahí esperando a que empiece para entonces. ¡Oh, Dios mío, esto está interesante! ¡Uy! Noticia nueva. Perfecto. Yelin, eso es lo que va a pasar. Él va solo. Ella no va a ir. A mí me encantó la conversación con la señora de ayer, pero se me olvidó cómo se llama. ¡Zara! Tú hablas de Sara. Vamos a ver. Ok. Todo el momento tiene que decir sí. Ese llama Sara. ¿Llegó Karin? Vamos a ver. Hola, preciosa. ¿Cómo están? ¿Estás bien? Sí, sí. Gracias a Dios que sí. Terminé de trabajar ahorita. Dije, debe pasar un ratito a saludarla. Ay, mira quién saludó, tu perra. ¿Tu perrita? Ah, mi perrita. Ay, sí, porque llegué ahora y me dio que llegar y ya se alborotó. Ah, porque dijo, llegó mi dueña, dame comida, dame, dame hambre, dame. Ah, si yo le dejo comida esta más atendida, mejor que cualquier bebé. Mira, hoy va a estar bueno, hoy va a estar bueno el programa de hoy. Sí, va a estar bueno. Anoche estuvo bueno y hoy va a estar bueno también. Oye, pero estos días han sido bastante fuertes. ¡Candela! Demasiado. Candela, sí, ¿verdad? Tus perritas están enojadas. Oye, este, Kari, ¿qué te ha pasado hoy en el día de hoy que estás como que más sexy? Las fotos ya parecen, no sé, de novela o revista, ¿o qué pasó? Hoy. Bueno, este, me has hecho un montón de fotos aquí que me han llegado. No, una sola fue, pero esa fue de hace como una semana que me tomaron esa foto de la, de la estudio. Ah, pero es que yo tenía como que más fotos y dije, ¿pero qué es esto? O sea, ya está en una sesión de fotos y entonces va a salir una nueva. No, no, es que me la, me la, me la tomaron en el estudio que yo le sirvo modelo, ella. Me tomó bastantes fotos bonitas también para, para el verano. ¿Te gusta mi nueva pared? ¿Me gusta? ¿Eso es un filtro? ¿Qué está? Bueno, pero tengo que estar aquí. Ahí está, ya, ya, se fue. ¡Tarán! Ahí llegó. Sí, es que tengo que ponerle como que algo para que se vea más. Sí, porque es verdad que se ve como que es como una pared flat, como que nada. No tiene nada. Entonces, hoy estás como que, hoy estás como que muy, muy suelta, muy chic, muy, ¿sabes? Usa ropa de Adidas, ¿sabes? Una, una, una marca bien bonita, ¿sabes? Estás bien vestida. ¿Qué pasó? No, nada. Trabajando, trabajando duro. Aprovechando. A ver, te dale comida a la perra, dile hola, mi amor, llegué yo. ¡Ah, llegó tu mamá! Pues vete a donde es ella, dile hola, porque me parece que estás molesta. Sí. Él dijo, no es justo allá, ella es segunda, es su primera. Sí, yo me conecto más tarde, ¿vas a tenerla ahí más tarde? Sí, pues ahí me empieza el programa. Me conectaré como a las 9 y 40, porque siempre a veces vienen estas personas y como que yo digo, ay Dios, mejor me voy. Pero como que a veces dan lo último y me entro más temprano. Te saluda Lupito, dice que estás muy linda, Kari. Ay, gracias. Saludos. Sí, yo... Bueno, pues... Nada, entro más tarde para conversar un ratito más a ver qué es lo que pasa hoy en el programa. Sí, hoy voy a estar bien pendiente 24 y 7. Pero espérate, que me vaya. ¿Qué dices de lo que pasó anoche? ¡Guau! Pues fuerte. ¿Lo de Ángel y Karina? Sí. Pero es que la gente, es que lo que pasa es que yo se lo digo a las personas, no pueden juzgar porque no la conocen a ellas, ni tampoco a él, pero si le han dado las fotos a él, pues entonces ya las cosas cambian. Pero yo no la conozco a ella, yo no puedo hablar de ella porque yo no la conozco. Yo no conozco, yo lo conozco a él, pero a ella no. Pero el problema es que si tú estás siendo flechado por una persona, tú debes tener un poquito más de respeto a esa persona, por lo menos para mi entendimiento. Sé que no son novios, sé que no son novios oficiales, pero salen juntos, están flechados. Debes de darle un poquito de respeto a esa persona. Y más sabiendo que él es un poquito, tú sabes, él no es inseguro, es lo que es que cuando se enamora, se enamora de verdad. Eso es lo que le pasa a Ángel. Cuando Ángel se enamora, se enamora de verdad. Pero lamentablemente, es que también ella misma lo dijo en la red, dijo, yo no soy de estas mujeres que ocultan, que dicen, ay, esa no soy yo, yo sí te lo digo en la cara, estaba con un muchacho, me monté en su carro, y él me puso la mano, ella lo dijo, así clarito, porque está en el video. Ella lo dijo, y dice, yo no la he visto, dice que hay fotos también. Él lo vio, es que le enviaron las fotos a él, por eso fue. Dice que hay fotos de ellos, y imagínate, de verdad, si él es quien se lo hace a ella, ¿tú crees que a ella le va a gustar? Ah, si fuera al revés, yo creo que ella estuviera más molestado de lo que estaba en el programa. Armaba un tremendo show ahí, ella se llamaba un tremendo show. Yo no tengo nada... Pero vamos a hablar claro, vamos a hablar claro, ella es mexicana, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo no, aquí en Puerto Rico, todas las novelas que yo he visto de México, ya yo las conozco, porque Thalía es mexicana, y yo he visto todas sus novelas, pero de ella yo no he visto ninguna. Yo no sé si ella es actriz de verdad, porque yo no he visto ninguna novela aquí en Puerto Rico. Yo no la conozco de ningún lado, ayer no la he visto nunca ninguna novela. Pues por eso es, vamos a ver, la conocerán en México nada más. No sé, pero realmente las novelas mexicanas que vienen para acá, por lo regular se pasan en Telemundo o en Univisión. Y todo el mundo las conoce, los actores. Pero yo no sé quién es ella. Ella dice que es actriz, pero es que es como estas personas. Yo tampoco sabía que este hombre, ¿cómo es que se llama? Este Ángel, tenía su trabajo y trabajaba con figuras públicas. Yo no sabía quién era él. Mira, una persona dice que ella es mexicana y que él tampoco la ha visto. ¿Ve? Yo nunca la he visto, pero a mí que se cuento también. No me gusta hablar de la gente porque no la conozco, como digo, pero a mí me parece que se cuento también. Sí. En muy poco tiempo para enamorarse, lo más lo que Ángel creo que quiere es una modelo. Y una mujer también se busca su interior. Y él es muy celoso. Totalmente cierto. Es cierto, eso es verdad. Pero cuando se enamora... Eso sí. Se enamora, se enamora, que los ojos se le cierran. Ay, Dios. Bueno, pero vamos a ver, porque estoy loca por saber qué pasará hoy. Faltan cuatro minutos. Quiero estar pendiente. Quiero gozarme. Ahí empezó también la chica. Yo quiero ver a ver qué pasa ahí también. Yo quiero... Mira, a ver si hay amor a la perra. Le voy a dar la comida a la perrita. No te preocupes, que en el live de noche yo ya estaba durmiendo. Porque se cansó de ti. Sí, ya comió, ya chivó todo lo que iba a chivar. Bueno, corazón, pues yo voy a subir este video y nos vemos ahorita. Mamá, muchos besitos y gracias por tenerme en tu live. Bye. Ok, bye, bye. Ok, mi gente. Ay, mira quién se conectó, mi amiga. Ven acá. Te voy a tener aquí también un rato. Ven. Ven aquí. Te voy a tener por tres minutos. Vamos a ver. Ven acá, Sara. Ah, mira. Déjame ver a mi amiga. Vérate. Vamos a ver. Ven acá. Vamos a conocerte, Lía. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, no quiero. No quiere, no quiere salir. Está bien, está bien. Yo te digo adiós. No te preocupes, no te preocupes. Tienes miedo, lo sé. Tienes miedo, está bien. Y ella no quiere, está bien. Ah, porque como escuchó que iba a subir el video, pues ella dijo, no, no me saques. Está bien, está bien. Bueno, pues está bien, mi gente. Pues yo me voy a conectar más tardecito. Yo voy a subir este video. Mi gente, estén pendiente, estudien el programa, que cuando vayamos es para comentar de lo sucedido. A ver si por fin Darío da sus declaraciones y yo tenga en algún futuro poderlo conocer. Porque quiero, mi gente, a ver el programa. Ya empezó, dos minutos. Ay, Luz María, ¿te conectaste o tarde? Yo me voy a conectar más tardecito, ¿ok? Sí, voy a hacer otro live. Perdón, otro. Sí, Elena, sí. Pero entonces, Elena, estén pendiente al programa porque Darío va a dar sus declaraciones. Él viene hoy al programa. Ya va a empezar. Aquí también va a empezar. Faltan dos minutos. Un minuto. Bye, bye, mi gente. No hay morita. Bye. Bye.